Quiero iniciar este alegato final de la Procuraduría adhiriéndome en todo lo expuesto por el Ministerio Público empezando a señalar que estamos frente a un juicio histórico sin precedentes. Estamos hablando de una entrega criminal, arbitraria, inconsulta del patrimonio y la riqueza del Estado. Estamos hablando de los recursos hidrocarburíferos entregados a particulares de empresas transnacionales que se llevaron y ganaron demasiado dinero a costa del pueblo. Es lo que vamos a pedir ahora que acabemos nuestro alegato es la primera sentencia condenatoria en contra del funesto gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Rosada. Solamente es recordar febrero y octubre negro. Dos gestiones presidenciales involucran este proceso penal. También junto con él, un exsecretario nacional, exministro, exviceministro. Cuatro personas que han sido acusadas. Si hablamos de la responsabilidad por la función pública, primero tenemos que mirar a la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva es el primer mandatario del país encargado de administrar el Estado, de asumir decisiones en beneficio, no en perjuicio del pueblo, y generar políticas públicas justas no se ha cumplido en este caso en particular. El presidente es el primer mandatario del país y el primer obligado a cumplir la Constitución y las leyes. Y su responsabilidad, como se expuso y se expondrá en los alegatos que presentarán sus crudos particulares, es compartida y es solidaria con otras autoridades públicas que tenían también pleno conocimiento de este deber constitucional, de cumplir la Constitución y las leyes. Se incumplió en consecuencia la primera ley de leyes, la fundamental, la cúspide del ordenamiento jurídico boliviano, el artículo 410 de la Constitución, que goza de preferencia y de aplicación preferente. No estamos hablando de cualquier norma, estamos hablando de la Constitución política del Estado. Independientemente de que nos refiramos por los hechos a la Constitución del 67 o a la actual Constitución del 2009, ambas establecían con claridad y precisión la obligación que tenía el Congreso Nacional de remitir esos contratos al Congreso Nacional para su autorización, análisis, primera autorización y aprobación. Estamos hablando de 107 contratos que no cumplieron nuestro requisito constitucional de la autorización congresal. Contratos que bajo la burda farsa del riesgo compartido se engañó al pueblo boliviano y a los supremos intereses del Estado. Contratos de capitalización, de conversión y licitación, que en los hechos no era más, reitero, mi abuelo fascista burda farsa, que contratos de exploración, de explotación y comercialización de nuestros hidrocarburos, que marcaron el inicio de la expropiación al Estado de su control, dominio de la cadena en favor de intereses foráneos, privados, con gravísima afectación económica del Estado. ¿Acaso ahora, señores miembros del Tribunal, no necesitamos hidrocarburos? ¿Acaso no estamos celebrando todos, como bolivianos y bolivianas, el descubrimiento del campo mayaí? Este daño económico y los intereses del Estado, que son dos conceptos diferentes que vamos a exponer, ya lo dijo el Ministerio Público, se basa fundamentalmente en la distribución iniquitativa de las regalías, con esa fórmula lesiva a los intereses del Estado del 82% para el foráneo, para el extranjero, para el privado, y el 18% para el Estado, para el pueblo. Señores miembros del Tribunal, también vamos a pedir que tomen en cuenta lo que manda nuestro procedimiento penal y nuestra Constitución, cuando habla de materia penal. Lo que se juzga en un juicio como este no son delitos, son hechos. La congruencia que exige se refiere a los hechos, que los hechos acusados sean los mismos hechos que se condenan, más no los delitos. También se preguntarán, solamente a fines de aclarar y terminar este inicio del alegato, luego voy a hacer la palabra a su procurador, por qué la Procuraduría está presente en este juicio, estaba desde el principio. Por el mandato constitucional y legal que tenemos de defender los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado. Así marca la Constitución, así marca la Ley 064. Nosotros sí cumplimos la Constitución, no como estas personas, que como ex servidores públicos, pisotearon nuestra Constitución política. La prueba ofrecida, producida y judicializada, demuestra inequívocamente la comisión de los delitos acusados. Prueba que hace fe y acredita los hechos denunciados, acusados y ahora presentados en juicio. Se tienen los contratos, las designaciones, encargos públicos, jerárquicos, los informes, más de 300 legajos de prueba que fueron judicializados. Se tiene prueba testificada y fundamentalmente, y con esto termino, por mi parte, un pedido de justicia en sus manos, una sentencia condenatoria que esperó el pueblo casi 20 años. Gracias. 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 Gracias.